Aquí el pasado nos conecta al presente y el presente al futuro. Fuimos a acequias, murallas y castillos. Conservamos patrimonio histórico. Somos huerta, seda, frutas y hortalizas. Respiramos patrimonio natural. Seguiremos siendo transformación, disrupción y vanguardia. Construimos un patrimonio innovador. Somos esa tierra donde lo monumental, lo orgánico y la innovación se fusionan. Somos ese lugar que conoce su pasado, disfruta su presente y construye su futuro. Somos Murcia Eterna, la ciudad que fue, es y será.